Bueno, pues en este momento, afortunadamente se ha ido llevando de acuerdo a las indicaciones del Ministerio. Terminamos la fase 1 de vacunación de profesionales de la salud de primera línea de atención a COVID-19 y estamos empezando con la fase 2, donde están los demás profesionales del hospital. Gradualmente, en la medida que lleguen los biológicos, vamos a ir vacunando al personal del hospital para al terminar la fase 2, tener el 100% de nuestra población hospitalaria vacunada. Doctor, ¿cuántos funcionarios son y ya se está avanzando en la segunda dosis? En la segunda dosis se ha avanzado de acuerdo a cómo se ha circulado, de acuerdo a cómo se ha aplicado. Somos un poco más de 2.000 colaboradores. Aparte de esto, hay que sumar que tenemos que vacunar a la población estudiantil y de profesores que realizan prácticas en el hospital, porque eso está reglamentado así del Ministerio. Y pues son un poco, solamente los trabajadores son 2.000, más el personal que tengamos asistencial de las instituciones educativas en la institución. Otro frente es el adulto mayor, ¿no?, por intermedio de las instituciones prestadoras de salud que tienen los servicios del hospital, ¿no? De acuerdo a las indicaciones de las EPS que están con nosotros, hemos ido vacunando al personal de edad avanzada. Terminamos la fase de 80 años, estamos vacunando de 75 a 80 años según la recomendación del Ministerio. Y pues en la medida que la Secretaría de Salud y todos nos habiliten para otra población de una edad diferente, pues se irán aplicando vacunas a esta población.